Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud, la medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Rosario Cardona. Y yo Osvaldo Martínez. Transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicado en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como arroba Concepto Radial y arroba Shot de Salud, donde pueden dejar sus comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas. Hoy hablaremos de un tema muy importante, como lo es la salud del corazón. Tocaremos temas sobre el órgano en sí, el sistema cardiovascular, que veremos más adelante, ataques e infartos y demás. Así que si quieren saber más sobre estas interesantes cuestiones, quédense con nosotros. Gracias, Rosy, por esa gran introducción. Sí, como comenta Rosy, tenemos un capítulo, un episodio más súper interesante, porque vamos a hablar de un órgano súper importante en nuestro organismo, que es el corazón. Para comenzar, vamos a hablar acerca de por qué el corazón es un órgano tan importante para nuestro cuerpo. Así que, de una vez para entrar en materia, vamos a empezar con una recomendación que nos hace la Asociación Americana del Corazón para comprender la función de este órgano. Y es que la Asociación Americana del Corazón nos recomienda que es buena idea ver al cuerpo humano como a una computadora, un conjunto de sistemas que, trabajando en conjunto, nos permitirían funcionar de la manera más óptima posible, dada las circunstancias en las que el cuerpo humano se encuentre. Entonces, si el cerebro fuera el equivalente al disco duro o al procesador, o en palabras más retro, el CPU de esta computadora, el corazón sería como el cable de corriente o la batería que da vida a esta computadora. Y así, como sin carga no arrancaría nuestro teléfono o esta computadora, nuestro cuerpo no funcionaría sin ayuda de la energía transmitida por el corazón. Esta energía es la sangre que transcurre por todo nuestro cuerpo, la cual transporta nutrientes y oxígeno, y le brinda la capacidad vital a los órganos de nuestro cuerpo para seguir funcionando. Pero, tristemente, Rosy, los órganos de nuestro cuerpo tienden a enfermarse. ¿Qué hay del corazón y las enfermedades? Pues, como mencionamos anteriormente, el corazón transporta la sangre a gran parte de los rincones de nuestro cuerpo. Pero cuando hay algún tipo de problema en el flujo sanguíneo normal de nuestro sistema, surgen lo que conocemos como enfermedades cardiovasculares. Este nombre lo podemos entender mejor si rompemos esta palabra en dos partes, cardio de corazón y vasculares de sistema vascular, o dicho mejor, como arterias y venas. Estas arterias y venas se encargan de llevar sangre de y para el resto del cuerpo. Las arterias transportan esta sangre del corazón hacia el cuerpo y las venas del cuerpo hacia el corazón. O sea, que las arterias llevan y las venas traen de regreso, cumpliendo así lo que conocemos como circulación sanguínea. Y retomando lo anterior, cuando hay algún problema en esta circulación, es cuando se suelen presentar las enfermedades cardiovasculares. De ahí el nombre. Muy interesante, Rosy, ver cómo este órgano que funciona como bomba puede enfermarse y causar diferentes problemas relacionados a las funciones que éste tiene. Ahora, no sé si has estado hablando acerca de las enfermedades cardiovasculares, pero ahora vamos a abordar cuáles son los tipos de enfermedades cardiovasculares o estas enfermedades que afectan al corazón. Y es que estas enfermedades se presentan de diferentes formas y pueden estar asociadas a múltiples, es decir, a otras enfermedades. Pero las formas más comunes de enfermedades cardiovasculares son las siguientes. Primero vamos a iniciar con enfermedad coronaria. Un nombre un poco rembombante, pero no se espanten porque ahorita vamos a desmenuzarlo y vamos a entenderlo poco a poco. Y es que la causa de la enfermedad coronaria comúnmente es la acumulación del colesterol, es decir, grasa en nuestra sangre. El colesterol se acumula y forma una capa que recubre las arterias coronarias. Las arterias coronarias se encargan de nutrir de sangre a nuestro corazón. Entonces, esta placa de grasa puede obstruir el flujo sanguíneo de las arterias de nuestro corazón de forma parcial o total y entonces comenzar a afectar el tejido que se encarga o que ayuda a la contracción del corazón y esto puede provocarnos un problema mucho mayor. Ahora tenemos otro tipo de problema que es el accidente cerebrovascular. Y este se presenta cuando se interrumpe o se reduce el flujo de sangre a alguna zona del cerebro. Más o menos parecido a la enfermedad coronaria, pero recordemos que en la enfermedad coronaria se afectan las arterias que nutren de sangre a nuestro corazón. En este caso, la sangre está siendo interrumpida, pero en uno de estos vasos que llevan sangre a la zona del cerebro, lo cual impide que éste reciba nutrientes y oxigenación, interrumpiendo el funcionamiento normal del mismo. Aunque suene muy aterrador, actualmente existen tratamientos efectivos para prevenir la discapacidad y el daño permanente de muchos tipos de accidente cardiovascular, haciendo la enfermedad un poco más manejable. Aún así, los síntomas y la presencia de esta enfermedad la hacen de un riesgo súper importante, por lo cual los síntomas a tener en cuenta son los siguientes. Podemos presentar parálisis en la mitad de la cara, la persona pudiera ser incapaz de sonreír, tener la boca o los ojos caídos, o también la persona puede ser incapaz de levantar ambos brazos y mantenerlos arriba por la falta de fuerza o incapacidad para coordinar sus movimientos. Si llegáramos a presentar alguno de estos síntomas, es súper importante acudir al médico lo más pronto posible. También tenemos la enfermedad arterial periférica, que en esta enfermedad, al igual que en la enfermedad coronaria, se forma una placa de colesterol, es decir, de sangre, que obstruye el flujo de la sangre. La diferencia de estas es que, como su nombre indica, ocurre en la periferia, generalmente las piernas, y provoca dolor, entumecimiento o pesadez en la zona. Ahora, Rosy, creo que hemos estado hablando de todas estas enfermedades que pueden afectar a nuestro corazón, pero ¿tenemos datos de qué tan importante es la incidencia de estas enfermedades en nuestro país? Claro, de acuerdo con el INEGI, en el periodo de enero a junio de 2021, las enfermedades del corazón fueron la segunda causa de muerte a nivel nacional. Esto es muchísimo, con 113.899 casos, es decir, básicamente 113.900 casos, ocupando el 17.7% de estas durante este periodo, y lo curioso de esto es que en el mismo periodo de tiempo, es decir, de enero a junio, pero de 2020, fueron 98.572 casos. Esto significa que en un año, el índice de mortalidad aumentó demasiado, lo cual debería de ser suficiente, pues para invitarnos a reflexionar sobre la importancia que le damos día tras día a estas enfermedades. Pues como pudimos observar, la tendencia de estas, desgraciadamente, no va a la baja. Y es que la prevención de estas enfermedades es muy sencilla. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos prevenir estas enfermedades, Rosy, pero podemos empezar con acciones muy sencillas como tratar de hacer ejercicio quizá 15 minutos diarios, cuestiones en los cambios de nuestra rutina diaria, ¿no? Que pueden ayudarnos a mejorar y a combatir los factores de riesgo que más adelante pueden desembocar en una enfermedad cardiovascular. Sí, así es. De hecho, lo curioso de todas estas enfermedades, pues es justamente que se pueden prevenir y que no debemos de llegar a ese paso en donde ya tengamos que ir al doctor por tener que atender esto cuando pudimos haberlas prevenido. Completamente, Rosy. Creo que debemos de apostar por la prevención y tratar de ir al médico cuando la cosa todavía no se pone tan fea, ¿no? Generalmente vamos al doctor cuando, híjole, nos sentimos súper mal o ya tenemos muchísimo tiempo sintiéndonos mal, pero queremos invitarlos a que asistan a su médico en cuanto empiecen a sentir algún síntoma extraño para poder prevenir este tipo de enfermedades. Así que ha terminado nuestro primer segmento, nos vamos a un corte rapidísimo, nos vamos con una... Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud, más allá del paracetamol. En este episodio estamos tocando temas relativos a la salud del corazón, así que ahora les comentaré acerca de cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es eso de un factor de riesgo? Este es un término utilizado para referirse a aquella cosa que aumenta la posibilidad de desarrollar una enfermedad. En relación a las enfermedades cardiovasculares o del corazón, los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo y la exposición al humo de segunda mano, la obesidad, la dieta poco saludable y la inactividad física. Son un montón, ¿no? Pero tranquilos, tranquilas, tranquiles. Voy a ir explicando estos de forma más detallada. Primero, en cuanto a la hipertensión arterial, esto simplemente se refiere a tener la presión igual o por encima de 140, 90 milímetros de mercurio. Más adelante les diremos qué significan estos números, así que quédense sintonizándonos. Por colesterol elevado, quiero decir que la cantidad de lipoproteína de alta, alta densidad presente en nuestra sangre está por encima de 130 miligramos por decilitro. ¡Wow! Eso fue una palabra muy extraña, pero no se preocupen, si conocen a lo que me estoy refiriendo, nada más que con otro nombre, colesterol malo. El caso de la diabetes es interesante. ¿Sabías que los adultos con diabetes tienen el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca que las personas que no tienen diabetes? Esto es porque con el tiempo, el alto nivel de azúcar en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos del corazón, el cerebro y otros órganos. En cuanto a las consecuencias de fumar y estar expuesto a humo de segunda mano, estas cosas pueden incrementar la acumulación de grasa en los vasos sanguíneos y provocar el engrosamiento y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Finalmente, ¿sabían que la inactividad física es la causa del 6% de un tipo de enfermedad cardiovascular llamada enfermedad arterial coronaria que ya les explicó Oz en el segmento pasado? Entonces, ser una persona 100% sedentaria tampoco es bueno. Y por otro lado, pues una dieta saludable, que es decir, pues que coman frutas, verduras, cereales, lácteos y todo esto, obviamente con sus debidas porciones, puede reducir las posibilidades de que una persona padezca una enfermedad cardiovascular. Sé que esto fue demasiado, pero descuiden porque ya saben que lo diremos una vez más en la receta. Pero ahora Oz, ¿cómo se diagnostican estas enfermedades cardiovasculares? Claro que sí, como todas las enfermedades que padecemos cada uno de nosotros, es de suma importancia siempre ir de la mano con un médico o un profesional de la salud que nos pueda ayudar a diagnosticar este tipo de enfermedades. Específicamente, vamos a hablar acerca de cómo diagnosticamos las enfermedades del corazón y la verdad es que existen múltiples pasos por los que tiene que pasar el paciente para poder decir que esta persona efectivamente tiene algún padecimiento que se relaciona con el corazón. Entre las cosas que se realizan, el médico primero debe evaluar la probabilidad de una enfermedad con base en los factores de riesgo, como ya hemos estado hablando, inactividad física, una mala dieta, incluso antecedentes familiares, después realizar un examen médico y una historia clínica detallada. En lo que quizá me adelanté un poco, pero en esta historia clínica usualmente los médicos se encargan de buscar entre toda nuestra historia familiar algunos focos rojos que pudieran indicarnos la presencia de alguna de estas enfermedades del corazón en nuestras familias. Por eso es que a veces el doctor nos habla o nos pregunta más bien acerca de nuestros papás, de nuestros abuelitos y demás. Y actualmente existen muchas pruebas que sirven para revisar la salud del corazón, pero algunas de las más conocidas son, por ejemplo, el electrocardiograma, que es una prueba rápida e indolora que registra las señales eléctricas del corazón. Una locura. No sé si alguna vez han ido al hospital a que les hagan uno, pero generalmente te colocan unos chuponcitos aquí en el pecho y con esto podemos registrar todos los potenciales y la electricidad que produce nuestro corazón para ver que efectivamente esté funcionando de manera adecuada. También podemos, bueno, el médico puede ordenar un monitoreo Holter. Este es muy similar al electrocardiograma, pero este es una locura porque es portátil, así como lo escuchan. Por lo general una persona lo cargaría entre 24 o 72 horas y este dispositivo es capaz de detectar problemas en el corazón a través de este dispositivo, que generalmente un electrocardiograma no, porque pues imagínense que nos tengan ahí sentados o acostados más bien con los chuponcitos en el pecho durante 72 horas, pues no. De ahí que el monitoreo Holter sea una gran herramienta para poder, pues, identificar algunas fallas del corazón que a lo mejor no podremos identificar en una toma normal del electrocardiograma. También podemos realizar exploraciones por tomografía computarizada cardíaca y ésta obtiene imágenes del corazón y del pecho a través de una máquina de rayos X, así como lo escuchan. Sería como una fotografía de, pues, de este órgano, ¿no? Y los rayos X nos permiten atravesar todas estas estructuras para poder tener una foto de nuestro corazón y poder identificar algún defecto o algo que está fallando en este órgano. A decir verdad, el doctor pedirá la prueba necesaria dependiendo lo que él quiera revisar y esto de la mano de los síntomas y de la historia familiar y de los factores de riesgo que nosotros le hayamos platicado. Porque cada una de estas enfermedades aporta una perspectiva diferente en cuanto a la salud del corazón. Esto en cuanto al diagnóstico. Pero, Rosy, ¿podemos tratar las enfermedades del corazón? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Existe algún tratamiento? Sí, sí, sí. Pues, los objetivos de cualquier tratamiento para las enfermedades del corazón deben buscar aliviar todos estos síntomas, como cualquier otro tratamiento de todas las demás enfermedades que igual buscan aliviar estos síntomas, disminuir los factores de riesgo para detener o retrasar este malestar y los efectos negativos que la enfermedad cardiovascular pudiera tener. Del mismo modo, un tratamiento adecuado para curar o precisamente controlar las enfermedades del corazón consiste obviamente no sólo en tomar pastillas y pastillas y pastillas y pastillas, sino que también en general cambios en el estilo de vida, seguir procedimientos médicos, quirúrgicos a veces, y la rehabilitación cardíaca, esto en caso pues de ser necesaria. Algo súper importante que mencionas, Rosy, es que uno de las grandes líneas del tratamiento de estas enfermedades es los cambios en el estilo de vida. Híjole, yo creo que es un tema muy complicado, ¿no? A veces descuidamos el hacer deporte, nuestra alimentación porque no tenemos tiempo quizá de prepararnos algo en casa y traernos a la universidad o al trabajo y entonces comemos lo primero que se nos atraviesa, ¿no? Pero justo como mencionas, Rosy, el cambio en el estilo de vida es una herramienta súper útil para combatir este tipo de enfermedades y no sólo para prevenirlas, en algunos casos, el cambio en la dieta, en nuestra actividad física, podría revertir incluso los efectos que estas múltiples enfermedades pudieran estar teniendo en nuestro organismo. Así es, y no esperarse a que ya estés, pues digamos que ya estés mal tanto del corazón como de otras enfermedades para empezar a hacerlo. Es mejor prevenir que lamentar. Así es, Rosy, a veces con algo tan sencillo como acudir al médico para tomar, hacernos un chequeo periódico de la, de nuestra presión, de la tensión arterial y pues algo que el mexicano no suele hacer, ¿no? Ir a un chequeo general solo porque sí, para ver que todo esté en orden, ¿no? Tristemente, como lo mencionaba en el segmento pasado, a veces solemos ir al médico cuando nos sentimos muy mal ya o cuando tenemos muchos meses de estar teniendo un malestar, ¿no? Pero tratemos y nosotros desde aquí de cabina los invitamos a ustedes a hacer un cambio en sus vidas, tratar de hacer más ejercicio, acudir al médico para un chequeo general porque podemos prevenir a través de un chequeo general alguna enfermedad que pudiera estar desarrollándose de manera silenciosa como pudiera ser la hipertensión arterial, enfermedad de la que estaremos hablando en un segmento más adelante. Hola a todos, bienvenidos de regreso a Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez y yo Rosario Cardona y estamos en un episodio muy especial titulado Escucha a tu corazón en el que hablamos acerca de diferentes factores de riesgo y las múltiples enfermedades cardiovasculares que pueden afectarnos. Así que pues regresamos a un segmento más en el que vamos a estar hablando de una enfermedad mega importante que quizá todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado hablar de ella y es la famosísima, la peligrosísima, la silenciosa hipertensión arterial. Y es que fíjense que nuestro sistema cardiovascular, como ya hemos estado hablando, es el encargado de enviar sangre llena, rica en oxígeno y de muchos nutrientes a todo nuestro cuerpo y de igual manera recoge algunos desechos que de quedarse en el organismo podrían resultar completamente nocivos. Este sistema maneja una distribución como si de una máquina perfecta se tratara. Tiene un ciclo y funciona mediante tensiones, es decir presiones, que generan un bombeo. La tensión en las arterias es el determinante del flujo sanguíneo y del funcionamiento correcto de este maravillosísimo sistema. Existen dos valores para la tensión arterial. La tensión sistólica, que se ejerce cuando el corazón late, es decir, se contrae, y la tensión diastólica, que es la presión que reciben los vasos sanguíneos cuando éste se relaja posterior a un latido. Bajo este concepto, entonces consideramos a la hipertensión arterial como un desajuste de estas presiones en el cual se aumentan persistentemente y si no es tratada a tiempo, las arterias pues empiezan como a fortalecerse y aumentan su tamaño persistentemente y se reduce el flujo de sangre y por lo tanto la llegada de los nutrientes a los distintos órganos que dependen de ellos. Así que es súper importante y también mencionar que pues es de importancia porque generalmente esto no lo sentimos. A veces no nos sentimos cuando traemos la presión alta, la tensión alta, y empezamos a sufrir todos estos cambios en nuestros vasos sanguíneos que empiezan a realizarse y que después pueden complicarnos con múltiples cuestiones que derivan de la hipertensión arterial. Pero no quisiera adelantarme, Rosy, es algo, estamos hablando de algo grave, existen complicaciones derivadas de la hipertensión. Claro que sí, este mal funcionamiento puede originar diversas complicaciones, como decías, atacando a diferentes órganos, pero principalmente pues incluye infartos al miocardio, es decir, al corazón, la insuficiencia cardíaca, un ritmo cardíaco irregular y la obstrucción y rotura de las arterias, lo cual puede provocar un accidente cerebrovascular, daño a los riñones, daño a los ojos e incluso disfunción sexual. Una hipertensión arterial no tratada a tiempo es una enfermedad grave, así que ustedes díganme si todo lo que les dije pues no les causa como conflicto, pero por eso es importante pues la prevención. Y es completamente cierto, Rosy, porque quizá pudieran estar diciendo, oye, pero ¿por qué los riñones y por qué los ojos también y por qué tenemos problemas en nuestros aparatos sexuales? Pues es que déjenme decirles, déjenme adelantarles que como dijimos, este sistema cardiovascular en el que pues se distribuye toda la sangre, pues también irriga, nutre de sangre oxigenada, órganos como los riñones, nuestros ojos también, y bueno, de ahí que se afecten estos múltiples órganos y puedan resultar en complicaciones, Rosy. Pero vamos a una pregunta súper interesante que es necesario que todos sepamos y es ¿qué significa el famosísimo 120-80? Pues como comentábamos, la presión arterial se mide en una presión sistólica y diastólica. Pero ¿cómo es que se otorgan estos valores? Tomamos como referencia el 120-80 que en el mundo médico este número representa los límites altos de una presión arterial normal, es decir, el último escalafón en el que podemos considerar una presión arterial normal en los adultos. Es decir, que si tuviéramos un valor de 140 sobre 90, consideraríamos ya un caso de hipertensión. En esta forma de contar la presión, el número de arriba, es decir, el 120, representa la presión sistólica que ya habíamos hablado, que es representada por la contracción que ejerce el corazón, ¿no? Y el de abajo, que es el 80, es la presión diastólica que se da cuando después de un latido el corazón se relaja y empieza este llenado de sangre. Bueno, pues cuando el número de presión arterial se encuentra alterado, es necesario que nosotros consultemos a nuestro médico para evaluar y determinar un tratamiento específico para nuestro caso. Pero, 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 antes de que comiencen a espantarse y decir, no, no inventes, es que yo ayer me tomé la presión arterial con el aparatito que tengo en mi casa y ya me salió que tenía 140, 90, no, yo ya tengo hipertensión. Es importante que sepan que cuando tomamos la tensión arterial se tienen que seguir una serie de pasos, es decir, que la persona que se la va a tomar tenga un reposo de al menos cinco minutos antes, que cuando se la esté tomando esté en un lugar tranquilo, que no se esté moviendo, que no esté hablando. Así que no te espantes, quizá pudiste haber hecho una mala toma de tu tensión arterial en casa, por eso es que tienes esos números tan elevados, pero aún así te recomendamos que asistas a tu médico de confianza, a tu médico de cabecera, para que te ayude a corroborar si efectivamente estos datos de presión, de tensión arterial que tú registraste, coinciden efectivamente con la función de tu corazón. Pero, Rosy, yo hace rato dije que es muy peligrosa, que es famosa, que es silenciosa, pero ¿por qué se trata de una enfermedad silenciosa? Pues, la hipertensión arterial es considerada así porque lamentablemente no suele mostrar síntomas hasta que comienza a ser un caso grave, por lo cual es de suma importancia realizar controles periódicos, esto que decía Oz de revisar, ir a chequeos con los doctores para ver los signos vitales a fin de detectarse en fases tempranas la hipertensión arterial. Ahora, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Creo que ya hemos hecho muchos spoilers a lo largo de este episodio, pero pues ustedes nos disculparán porque es tan sencillo las cosas que podemos hacer para cuidarnos que pues ya se nos salieron, ya les spoileamos la información. Y es que una parte fundamental en el área de la salud es la cultura de la prevención, la cual incluye prevenir enfermedades o en caso de padecerlas, prevenir que éstas se compliquen aún más. Por esto es muy importante conocer las medidas para que evitemos pues una tensión arterial alta. Y aquí en Shot de Salud te compartimos algunas de las recomendaciones que ofrece la Organización Mundial de la Salud. La primera es llevar una dieta equilibrada y un consumo moderado de sal. A veces ni siquiera probamos la comida y pum, ya le estamos echando sal. No, 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 no. Hay que tener cuidado con el consumo de sal porque puede repercutir en pues nuestros valores de tensión arterial. Recomendamos también comer cinco porciones de frutas y de verduras. Yo sé que a veces no nos gustan, pero de verdad es que son grandes aliadas para combatir este tipo de enfermedades y sobre todo prevenirlas. Limitar el consumo de alcohol y grasas saturadas. Tratar de no comer pues comida muy grasosa, ¿no? Tratemos de equilibrarlo todo. La recomendación número dos es realizar actividad física regular, de preferencia 30 minutos al día y si no puedes, con 15 minutos que inicies es más que suficiente. Que sean 15 minutos diarios. Esto puede ser pues una mejora a tu rutina. Puedes empezar con rutinas de ejercicios pues sencillos o simplemente con actividades prácticas como salir a caminar, pasear a tu perro y demás. Recomendación número tres es evitar el consumo de tabaco y exponerse al humo de este porque también repercute, además de dañar a nuestros pulmones, se relaciona con algunas cuestiones cardiovasculares que pueden afectar a nuestro corazón. Y la número cuatro es mantener un rango saludable en los niveles de estrés a través de cómo? Pues a través del ejercicio que además de ayudarnos a tener una capacidad física buena nos permite despejarnos y pues quitarnos todas estas cargas de estrés que a veces tenemos, ¿no? Y sobre todo pues trabajar en tener relaciones positivas que aporten cosas buenas a nuestras vidas. Así es, por lo tanto hay que prevenir muchísimo todas estas enfermedades cardiovasculares y hasta aquí pues van de la mano igual con enfermedades de pulmones pulmonares como lo es pues con esto del tabaco y todas estas cosas. Bienvenidos de regreso a Shot de Salud Más Allá del Paracetamol. Hemos estado hablando acerca de las enfermedades cardiovasculares, el corazón como nuestro órgano principal y bueno, en el segmento anterior hablamos acerca de las diferentes acciones que podemos tomar para prevenir, Rosy, pero hablamos un poco de la sal y creo que quedó como sin atar ese cabo. ¿Crees que nos puedes explicar un poco? Sí, claro. Recordemos que la sal pues tiene sodio, que es un mineral que es necesario para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, pero como todo en esta vida, si pues tenemos, si consumimos esta sal en exceso, esto resulta nocivo. Entonces, lo que sucede cuando se consume mucha sal es que los riñones no son capaces de regular estos niveles altos, por lo que la concentración de sal en la sangre aumenta. Esto lleva a que el tamaño de las células y el volumen de sangre aumente también, lo que finalmente causa la elevación en la presión arterial. Si lo piensan, esto tiene mucho sentido porque básicamente la sal hace que el cuerpo retenga agua, por eso es que aumenta el volumen sanguíneo. Y esto significa que hay una presión extra en las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando la presión. Y ahora les pediría que se abrochen sus cinturones porque vamos a hacer un cambio radical para hablar de otra enfermedad o de otras cuestiones cardiovasculares importantes. Así que, listos, ya se abrocharon el cinturón, muy bien. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre el paro cardíaco e infarto. Cuestiones súper importantes. Y bueno, para entrar en materia, el paro cardíaco es desencadenado por un mal funcionamiento eléctrico en el corazón que causa un latido cardíaco irregular que nosotros en el mundo de la medicina lo conocemos como arritmia. Producto de esto, el corazón deja de bombear sangre hacia el cerebro, los pulmones y otros órganos. Como consecuencia, la persona deja de responder, es decir, pues entra en un estado de inconsciencia, no tiene pulso ni tampoco respira. Y para revertir esta terrible situación es necesario realizar maniobras de RCP o resucitación cardiopulmonar de alta calidad y, pues, utilizar estas máquinas que de repente vemos en las películas para dar una descarga, desfibrilar a la víctima lo antes posible para revertir esta arritmia que está afectando al corazón. Ahora, el infarto. ¿Qué onda con el infarto? Bueno, pues, el infarto es un ataque cardíaco que ocurre cuando una arteria coronaria de las que ya hablamos hace ratito, que son las que se encargan de nutrir de sangre al músculo que, pues, conforma al corazón, se encuentra bloqueada. Y esto evita que la sangre rica en oxígeno llegue a una sección del músculo cardíaco, como ya les decía, y si no destapamos este bloqueo, la parte del corazón normalmente alimentada por esa arteria comienza a morir así de crítico. Y a diferencia del paro cardíaco, la víctima nunca pierde la conciencia. Sin embargo, se pueden presentar fuertes dolores de pecho, dificultades para hablar, sudoración fría, náuseas e incluso vómitos. Y mientras más tiempo la persona permanezca sin tratamiento, mayor será el daño. Pero, Rosy, ¿existen algunos signos de alerta que pudiéramos identificar cuando se trata de algún infarto? Sí, de hecho, los síntomas de un infarto varían. En algunas personas estos pueden sentirse leves, mientras que en otras se experimentan de una manera un poco más intensa. Y a pesar de esto, es importantísimo saber reconocer cuáles son las red flags, ya que es una situación que le puede suceder a cualquiera. Los síntomas van como de arriba hacia abajo. En primer lugar, tenemos el dolor de mandíbula, cuello o espalda. Como segundo lugar, el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, las molestias en los brazos o los hombros, esto que decía Oz, que no se pueden levantar porque están tan débiles que no los pueden levantar. Y, pues, número cinco, náuseas o vómitos. Y, bueno, todo esto también es importante recordar que si identifican a una persona que cumple con todos estos síntomas, hay que activar el sistema de emergencias, es decir, hay que llamar al 911. Y, bueno, pues ahora vamos con qué cuidados deberíamos de tener si... Bueno, qué cuidados debe de tener una persona que ya sufrió un ataque cardíaco. La recuperación debe de realizarse en forma comprometida para evitar un nuevo episodio. En primer lugar, y muy importante, debemos cambiar los hábitos dañinos que provocaron el infarto. Todo esto que ya habíamos hablado. También se debe evitar toda preocupación, estrés, nervios, problemas, ya que todas estas emociones fuertes podrían llevar a otro ataque cardíaco. Es recomendable que se descanse bien por las noches y que durante el día, si se llega a sentir cansada la persona, puede dormir una siesta. Y en cuestión de días ya se puede levantar de la cama, ir al trabajo o hacer ejercicio, que esto último es muy, muy recomendable para fortalecer la salud del corazón. Bueno, pues vamos a ir con la receta un poco de todo lo que estuvimos hablando en este episodio, que fueron muchísimas cosas importantes. Completamente, Rosy, la sección más esperada de Shot de Salud. Y vamos a empezar con un pequeño recordatorio, un resumen de todo lo que hemos estado abordando en este gran episodio. Y es que recuerden que los principales factores de riesgo para las enfermedades del corazón son la hipertensión arterial, una presión alta, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo y la exposición al humo de segunda mano. Es decir, que si tú no fumas, pero una persona con la que vives fuma, esto es un factor de riesgo importante. La obesidad, una dieta poco saludable y la inactividad física. Y de las red flags de las que nos hablabas, principales en un infarto son, número uno, dolor de mandíbula, cuello o espalda. Número dos, dolor en el pecho. Tres, dificultad para respirar. Cuatro, molestias en el hombro y los brazos. Y cinco, náuseas, vómitos y mareos. Lo más recomendable para tener un corazón saludable es mantener todos estos hábitos saludables de la alimentación, la actividad física y evitar sustancias dañinas. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, como lo habíamos comentado, por lo que es importante hacer revisiones frecuentes de signos vitales y en caso de notar algo fuera de lo común o notar estas red flags de las que les hablamos, pues debemos de consultar al médico o llamar al 911. Completamente, Rosy, esta ha sido nuestra receta. Espero que hayan tomado notas y que hayan estado pendientes de todo este episodio. Si apenas nos sintonizan, no se preocupen que la receta va a estar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Osvaldo Martínez. Y yo, Rosario Cardona. Y esta fue una emisión más de Shot de Salud, más allá del paracetamol. Recuerden mantenerse al tanto en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba Concepto Radial y arroba Shot de Salud en Facebook, Instagram y Twitter. Agradecemos en la operación a nuestra querida Jenny Monroy y Armen, que estuvo por ahí apoyándonos, a nuestra productora Vale Camil, en redes sociales a Fernando Pérez y a Mar, y en guionismo a nuestros queridos Hugo Rodríguez, Carla Sánchez y María Fernanda Zulup. Sigan escuchando Concepto Radial, que los espera en el próximo segmento, Caja 5 con nuestra querida Aura Jasso y más tarde, de 3 a 4, regreso a Aztlán con Yamilet Toledo. Así que nos estamos viendo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Concepto Radial presentó Shot de Salud 30 miligramos de música, 50 de información médica, en la voz de estudiantes de medicina, que aún no pueden firmar tu justificante médico. Presentación en la sala 45, pabellón 4. Shot de Salud Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por ConceptoRadial.com Shot de Salud Más allá del paracetamol Esta fue una producción de Concepto Radial Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey No pc 12 ICT Subtitulado Número 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 0 costa Aún Firmary Por Info Adal étant い 1 Aún S